Música Dame la mano y danzaremos, dame la mano y amarás Como una sola flor seremos, como una flor y nada más Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás Porque seremos una danza en la colina y nada más Música Dame la mano y danzaremos, dame la mano y amarás Como una sola flor seremos, como una flor y nada más Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás Música 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 Música